La Universidad Pública ha sido su vida y esta es la casa de él y por lo tanto creemos muy importante poder homenajearlo de esta manera. Estoy muy feliz porque estoy acompañado por toda mi familia, por amigos de toda la vida. Tratar de generar la actividad científica tecnológica y tratar de que el resultado de esa actividad, que es el conocimiento, se ha puesto al servicio del bien común, se ha puesto al servicio de la sociedad. En Tulio tengo la seguridad de que tu vida ha sido dedicada al estudio, al conocimiento, a ahondar un poco más en aquello que nos hace crecer como sociedad. Contar con personas como Tulio dentro de un equipo de trabajo es realmente un privilegio, una gran oportunidad.